¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video más de Filmora12 En esta ocasión vamos a aprender a cómo Pueden guardar proyectos de Filmora12 En la nube, cómo pueden compartir un link Para que otras personas O uno mismo pueda seguir editando En otro computador o de forma remota Así quédense porque comenzamos Y pues bueno gente, una vez tengan Su proyecto ya listo para guardar Vamos a darle en archivo Guardar proyecto, vamos a elegir Un lugar, y pues bueno si le damos Clic derecho a algún ojo, algún Un archivo de los que tenemos acá para editar Le damos Clic derecho y le damos cargar a la nube también Vamos a poder cargar esto en la nube para poder usar Esos recursos en otro computador Más adelante Si le damos en espacio En la nube, vamos a tener dos pestañas Que son las descargas Que es básicamente lo que tenemos en la nube Y queremos importar a este Computador, o tenemos mi Contenido multimedia que es lo que básicamente Nosotros exportamos O exportamos a la nube Y que podamos usarlo después En este caso por ejemplo Esta imagen Todo esto también lo podemos Usar después Si le damos en archivo Volver a la pantalla de inicio Nos va a salir esta ventana Donde están todas las herramientas Y donde tenemos los archivos Acá tenemos pues el último archivo Que estamos editando Si le damos en este icono de copia de seguridad Pues él se va a hacer una copia de seguridad Nosotros podemos elegir si la copia de seguridad La queremos hacer con todos los archivos multimedia Eso puede ocasionar pues Que se llene muy rápido el espacio Pero si no Solamente podemos hacer La copia de seguridad del archivo O sea de todas las configuraciones Del proyecto Más no el archivo multimedia En este caso va a ser eso Solo el archivo WFP Si le damos en proyecto en la nube Pues vamos a ver que Este es el último archivo Que se sincronizó en la nube De igual forma podemos darle en copiar En compartir Y podemos crear un enlace Para que otras personas O uno mismo Pueda descargar este proyecto En otro computador Si vamos al link que nos arroja Podemos ver que acá está el archivo Y que lo podemos descargar Y esto nos va a abrirlo automáticamente Con Filmora Esto es básicamente cuando queremos compartir un proyecto Para que otra persona lo edite Ustedes se preguntan Donde quedan todos los archivos Y todas las cosas que hemos sincronizado Pues van a esta página Que se llama drive-web.wondershare Y acá pues vamos a ver La unidad Pues todos los proyectos que hemos creado Bien sea en Android Con nuestra cuenta de Wondershare Obviamente hay que tenerla previamente lista Podemos también ver Todo lo que hemos subido A través de Filmora Hace un momento vimos que agregamos esta imagen Y demás Y podemos verla acá Acá podemos ver pues los links Que hemos compartido Podemos dejar de compartir Y demás Podemos ver los archivos borrados En caso de que haya Y básicamente ustedes pueden acá Seguir cargando archivos Para poderlos editar Para poderlos usar después en otro computador En Filmora O así pueden también compartirlos De una forma muy fácil Es como parecido a Google Drive Pero pues pueden usarlo muy fácilmente En Filmora 12 Y eso ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y darle like Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!